La carrera de Calahorra, a celebrar, carrera típica ya, desde hace muchos años y tenemos aquí a dos representantes de dicho club, Luka Burris, que nos van a explicar un poquito el procedimiento y el recorrido de la misma. Entonces paso la palabra a Ángel, a Nacho, etc. Hola a todos. Bueno, aquí hay poco que explicar lo que esta carrera, como bien sabéis, pues llevamos hasta la 33 ediciones y vamos a seguir un poco con la continuidad en estos últimos años, ya que ha dado bastante buen resultado en cuanto a participación y ambiente en la ciudad. La carrera se celebrará el viernes 21 de agosto y la salida será la salida principal, de la carrera principal a las 8 y media, inicialmente desde el raso, donde haremos el corte de cinta por las autoridades y las reinas, haremos entrega de ramo y demás, y luego ya se dará la salida a la ciudad de la calle Cabas, sobre el recorrido de unos 3.000 metros, que es el mismo que venimos aplicando desde hace ya unos años, que es la salida desde la calle Grande, vamos por todo lo que es General Vallarta hasta Balvanera, en Balvanera giramos a la derecha, hacemos toda esta parte de la derecha de Balvanera, giramos y desde allí vamos todo lo que es Balvanera hasta la planilla. Y una vez que llegamos a la planilla, pues por la de lluvia de Numancia hasta el raso. El recorrido son 3.000 metros, que es bastante adecuado para todas las categorías, desde infantiles, alrededor de 12 años, creo que son, y bueno, es una prueba que el año pasado contamos con cerca de los 300 participantes, luego se desarrolla una carrera para categorías menores en Arellines y Benjamines, que tienen la salida arriba en la plaza del raso, bajan por la calle Grande de Mártires y se da la vuelta a lo que es la fuente del ayuntamiento y subimos. Y luego ya acabamos con la carrera de pequeñines, que son los, bueno, tiene cabida cualquier niño pequeño y padres, los padres de Balvanera, sin las madres. ¿Alguna cosa, Nacho? No. ¿Hay premios? Bueno, hay trofeos a los tres primeros absolutos, tanto masculinos como femeninos, y luego, como venimos haciendo ya desde hace años también, material deportivo a los 20 primeros clasificados masculinos, ya las cinco primeras femeninas. Luego es en cuanto a categorías absolutas. En cuanto a categorías inferiores, tanto prevén Jarmines como de Jarmines y Alevines, que corren otro tipo de carrera, más corta, el obsequio que se debe a realizar la prueba es una medalla para todos. Todos corren con el número uno, no hay distinción de González, y a la llegada 60 grados una medalla, por haber participado. ¿En qué tiempo suele hacer el ganador? ¿En qué tiempo suele hacer el... En la absoluta, el ganador, pues puede ganar los ocho, cincuenta y pico, por debajo de nueve minutos, por ahí puede andar. El gente también, qué tipo de corredores vengan, ¿no? Y participen. Pero más o menos, rondando los nueve minutos escasos, va a ganar. O sea, que luego de descargarse en una, que corren algo. No, primero se corre la absoluta, al finalizar la absoluta, seguido, corren Benjamín y Alevines, que corren 500 metros, y una vez que venís la prueba, ya los Benjamín, los pequeños, que corren solamente de calle Suárez. La porra. ¿Cuánta gente calcula este puede venir? Ángel ha dicho antes, el año pasado... El año pasado se rondaron 300, en la categoría absoluta, luego ya los... Como no hay control en las demás categorías, porque como no hacemos premios, sino que le damos a todos los corredores, le damos el local número uno, y entonces ahí no tenemos un control exacto, pero rondarán los 100 niños. O sea, que estamos hablando de unos 400 participantes en total. ¿Para escribirse? La inscripción se hace, el año pasado, lo hicimos en la serie de la Peña Filis, a partir de las 7 de la tarde, y hasta media hora antes de la prueba, o sea, hasta las 8 de la tarde. Pero es interesante, que el que quiera participar en categorías mayores, que lo haga a través de la página del club, de la Bursa Atlético, para activizar el tema, y lo que si no es un poco lío, a última hora, se evita que la gente vaya... nosotros nos conocemos en contacto con los grupos, incluidos el elitismo, cercanos para que hagan el asistimiento, en bloque, que nos hagan. La página que tiene. Sí, es Calaborso Atlético. ¿Pero se pueden inscribir desde ya? Sí, no sé si estará ya abierta la página, creo que todavía no, pero en breve, tendría que estar ahí a la página abierta, para poder hacer ahí esa compra. Bastante antelación. Sí, con 15 horas y 10 días estará en funcionamiento. Yo creo que todavía no lo hemos colgado, pero... No, no está todavía abierta. No cuesta nada. No, es la fruta. Es la fruta. Es la fruta. Y la ventaja de hacerlo de manera activa, como ha dicho Ángel, es que una vez que llegas a la peña a acoger el 2A, lo tienes preparado ya. No tienes que esperar fila y nada. Entonces, de esa manera, agilizamos un poquito lo que es la organización. ¿Entrega de premios y todo en el brazo? Todo. Veníamos haciéndolo en el escenario, que coloca el ayuntamiento, que es a las fiestas de cada hora, pues esperamos que este año también podamos realizarlo ahí, en la de finalizar la prueba, y agilicemos un poquito lo que es el resultado de la clasificación, pues hacerla entregar a los premios y los ejes en el tablo. Gracias. 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 Gracias.